¿Qué son los procesos de aseguramiento de la calidad y la búsqueda permanente de la calidad en la formación y en la educación de los futuros fisioterapeutas? Es un aspecto esencial, implica responsabilidad en los programas, implica también comprometerse con unos procesos que implican el trabajo de toda la comunidad universitaria. Los procesos de acreditación internacional tienen un efecto importante dentro de la mejora en la calidad de los servicios de fisioterapia, dentro de la mejora en la calidad de los profesionales en fisioterapia. La acreditación internacional es un aspecto ineludible y los procesos de acreditación internacional generan un impacto importante en términos de la movilidad de estudiantes, de la movilidad de los profesores y de la aceptación de todos los profesionales en un mundo globalizado. Vamos por la segunda acreditación. Tú haces parte de la excelencia.